Hoy por fin les voy a enseñar a cómo configurar el famosísimo DriveRack PA-2 Me lo han estado pidiendo tanto que dije, bueno, hay que armar el video ya sí o sí y eso se los voy a tener para ahorita Vamos a hacer una configuración a tres vías, es decir, vamos a tener bocinas de grave, medio y agudo Esto es Víctor Moncada, sonido vampiro, apúntenle y pónganse cómodos que vámonos a configurar eso Configurar el DriveRack PA-2 en un sonido, en un disco móvil es sencillo, es rápido cuando le sabes pero cuando no sabes se puede volver muy difícil al grado de que nunca, nunca te queda el audio porque esto ofrece muchas cosas, ofrece crossover, ecualizador, limitador, compresor y aparte, a la hora de moverle el crossover, pues ofrece distintos tipos de filtros y dices, chin, cuál es el que hay que usar, cuál es el corte, en fin muchas situaciones y que también dices, bueno, y cuál es la salida que va para acá y va para acá bueno, haré el video lo más conciso que pueda, disculpen si dura largo, pero pues ni modos tenemos lo que es el aparato y este aparato vamos a conectarlo primero que nada hacia lo que son los distintos amplificadores que tendremos para mover lo que son nuestras bocinas pasivas como comúnmente le decimos, estas que pues no traen amplificador por la parte de atrás estas que tienen un conector de espico, que tienen cable pelado pues esas llevan un amplificador el amplificador pues se compra normalmente de acuerdo a las necesidades y especificaciones de las bocinas que tenemos yo en mi caso, pues aquí tengo estos amplificadores estos son los que uso para mi equipo de sonido tenemos el Cleverson X-10,000 que ocupo para graves luego tenemos otro Cleverson X-10,000 que ocuparé o que ocupo para medios luego tenemos el Backstage CC-20,000 que se ocupa para drivers y finalmente el Yamaha P-5000 para balas aquí tengo amplificadores bastante sobrados bastante más potentes de lo que requiere la bocina en realidad pero no pasa nada siempre y cuando pues teniendo consideraciones ¿sale? bueno, voy a voltear esta caja y vamos a empezar a conectar y después a configurar así que voy a darle la vuelta ahora sí, por la parte de atrás del Drive Rack PA-2 veremos lo que son estos espacios o salidas y pues también estos y también por acá y bueno, puede ser confuso la primera vez pero miren, no es tan complicado miren, de este lado dice Output Output significa salidas y afortunadamente pues este aparato pues nos indica aquí dice Low aquí dice High High acá y aquí dice Mid entonces vamos a respetar lo que nos está indicando lo que es el aparato entonces si aquí dice Low lo que voy a hacer es agarrar un cable de XLR hembra y lo voy a llevar a la terminal Macho siempre empezamos de izquierda a derecha entonces empezamos con Left Mono y ponemos nuestro cable aquí y esto lo vamos a llevar a lo que es el amplificador o poder entonces identificamos aquí cuál es el amplificador para graves yo podría utilizar este, este o este incluso hasta este dependiendo pues de las especificaciones de la bocina ¿sale? por orden yo siempre procuro que el rack quede así primero el amplificador de graves luego el de medios luego el de agudos y así sucesivamente entonces con ese orden es con el que nos conectamos este cable pues lo vamos a llevar a la primer entrada que tiene el amplificador lo llevamos hacia la hembra ¿sale? entonces este sería el canal 1 o canal A del amplificador este está enlazado con lo que es el PA2 acá pues tiene su primer salida vamos a repetir este proceso con todos los amplificadores y todas las salidas así que rápidamente aquí donde dice low conectamos un cable y este lo llevamos hacia el amplificador de graves estamos conectando las señales low señales bajas entonces este lo conectaríamos en canal 3 acá o canal 2 depende aquí de cuántos canales sea el amplificador de ustedes yo en mi caso pues tengo un amplificador de 4 canales aquí lo que voy a hacer pues es nada más enviar al 1 y al 3 y lo que es el amplificador automáticamente va a copiar la señal en lo que es el 2 y el 4 ¿sale? entonces el amplificador pues va a abastecer lo que son las 4 salidas aquí podemos conectar 2 graves 2 graves, 2 graves y 2 graves entonces tendríamos 8 graves en total 8 graves como por ejemplo este tipo scope entonces a ese amplificador pues le podemos conectar 8 cajas como esta ahora voy a conectar lo que son los medios para quien no sepa las bocinas de medios son estas normalmente son de un tamaño de 8, 12 o 15 pulgadas es muy raro y casi por lo general nunca se utilizan de 18 aunque si hay sus casos que utilizan de 18 para medios pero no, normalmente se utilizan de 12 o de 15 entonces nosotros vamos a conectar estas de 15 a lo que es el amplificador y el amplificador pues va a lo que es el PA2 así que vamos a sacar un cable vamos a conectar lo conectamos en LEF primero siempre de LEF a REC nunca olviden eso entonces conecto ahí mi cable y este conector que es macho lo vamos a llevar hacia la hembra a lo que es el amplificador de medios entonces este iría conectado aquí donde dice input canal 1 ¿listo? y bueno siguiendo con la conexión pues acá donde dice mid right vamos a llevar otro cable hacia lo que es el amplificador de medios pero ahora en el siguiente canal por lógica pues sería el 2 pero pues yo lo voy a llevar al 3 porque este amplificador como les digo hace un copiado de la señal para que no esté llevando yo tantos cables no sé si me entienden hasta ahí y bueno ahora corresponde conectar lo que es la salida de agudos nuevamente llevamos un cable hembra lo conectamos en el conector macho y esto de aquí lo llevamos al amplificador de drivers es decir de agudos en este caso ya tengo este que es un backstage ¿sale? lo llevamos al input A entonces por lógica el último cable iría en el B y aquí en el right nótese que todavía no le meneamos la configuración interna del aparato solo estamos conectando y esto es muy importante porque a partir de esto es la configuración hay sistemas que son a cuatro vías y este aparato pues solo da tres entonces no se podría cuatro habría que apoyarse de otro PA2 u otro crossover u otro aparato en su similar y hay sistemas que trabajan a dos líneas y algunos a una sola línea entonces como que podríamos sacar nada más un cablecito dos cablecitos o sacaríamos los seis cablecitos en el caso de un sistema de tres líneas pues hay que conectar todo esto así que conecten bien chavos asegúrense que el macho vaya con la hembra y pues no tendremos ningún problema ahí ya tengo conectado lo que es el drive rack PA2 pero lo que son salidas ahora falta conectar las entradas son estas de aquí no sé si las ven estas son las entradas y vamos a llevar igual los cables ahora por el lado de las conexiones vamos a conectar pues dos cables uno acá y uno acá respectivamente no sin antes mover el interruptor de acá si está para adentro dice menos 10 dBV y si lo tenemos hacia afuera como salidito pues nos da más 4 dBU no sé si se alcanzan a ver los botoncitos esto debe estar hacia afuera sale en la mayoría de los casos por supuesto si notan ahí un problema pues métanlo para evitarnos broncas y bueno pues conectamos los cables y listo una vez conectados todos los cables aquí en nuestro drive rack PA2 pues podemos irnos hacia lo que es la mezcladora aquí tengo esta de aquí es de la marca Gochanmi es chilena si no me equivoco manufacturada en China por supuesto y bueno pues este modelo próximamente lo estaré llevando al canal para una review así que espérenlo y bueno pues que con esta mezcladora pues aquí tenemos que identificar lo que son las salidas tenemos acá algo que se llama main out o salida principal y bueno pues vamos a ubicar el que dice left el que dice left vamos a conectarle lo que es el cable de XLR hembra con el macho el left de la mezcladora va con el left de el PA2 y el right de el PA2 va con el right de la mezcladora sobre todo si les gusta pues el sonido estéreo pues es importante que tengan orden sale acá ustedes pues van a conectar su celular su laptop o su controlador acá me voy a omitir la explicación me voy a omitir el tema de la conexión de las bocinas para poder hacer este video más rápido que es sobre cómo configurar lo que es el PA2 pero pues básicamente pues es conectar los graves en su respectivo poder los medios en su respectivo poder los agudos en su respectivo poder con pues su conector adecuado pues aquí tenemos el famoso Spicon de cuatro polos pues simplemente pues las bocinas se conectan así la salida uno con la bocina número uno la bocina dos con la dos y así sucesivamente sale entonces esto no hay pierde voy a conectar las bocinas y nos vamos con el aparatito ese llamado PA2 bien una vez que ya tenemos conectadas nuestras bocinas a los amplificadores vamos a opcionalmente ocupar uno de estos esto es un router tiene un precio promedio de 250 pesos mexicanos se consigue en cualquier plaza de la tecnología y esto se conecta al drive rack PA2 a través de un cable que se conoce como RJ45 o el del internet sale esto lo conectan al router puede ser también un modem viejo no se puede con todos los modems pero si con la mayoría si que se puede un modem viejo que por ahí tengan lo reutilizan y listo sale únicamente pues hay que resetearlo pero normalmente si se puede con los viejitos para que los aprovechen bueno esto para que lo van a conectar lo van a conectar para hacerse la vida más fácil hay una aplicación en iPhone y en Android para que pues ustedes puedan conectarse con el PA2 y pues todas las configuraciones las hagan más fáciles porque moverle así como tal al puro aparato a puro encoder es más tardado es más complicado y no le estarían sacando jugo al PA2 ahora sí que básicamente para que se lo compran si no van a utilizarlo con la tableta o sea gente que se compra un PA2 es porque va a utilizarlo con la tableta porque se va a poner en el centro de la pista y porque desde ahí va a ecualizar porque desde ahí va a aplicar ciertas cosas pero pues ahora sí que si no lo vas a usar con tableta está por demás tener un PA2 entonces bueno pues voy a conectarlo al drive rack PA2 ya que conectamos lo que es el modem al PA2 pues procedemos a darle energía eléctrica al drive rack P2 aparece una pantalla de que está encendiendo dejamos que encienda bien y bueno ya que prendió bien bien el aparato pues vamos a lo que es nuestra tableta ahí en la play store o en la página oficial de DBX vamos a buscar la aplicación que se llama PA2 control y la vamos a descargar una vez que la descargamos sencillamente la instalamos y ahora sí nos vamos aquí en nuestra tableta o celular y vamos a desplegar lo que es el menú nos sale este menú que dice wifi o internet sale vamos a abrirlo y nos vamos a conectar a nuestro router sale en mi caso se llama TP-Link una vez conectados a la red de su modem que aquí en este punto puede tener cualquier nombre vamos a abrir entonces lo que es la aplicación de PA2 y ahora sí se nos viene lo sabrosito la parte interesante de lo que es de lo que es este video sale vamos a ir aquí donde dice search for device que significa búsqueda de dispositivos y nos aparece en automático nuestro drive rack PA2 si tenemos uno aparece uno y si tenemos cinco aparecen los cinco PA2 si no aparece el drive rack PA2 aquí es porque no conectaron bien el modem o no están conectados a la red de wifi correspondiente sale esto demora un ratito así que no no se me desesperen bueno pues en la que les aparece ustedes se conectan me imagino que en esta su primera vez pues les aparece uno les abre a ustedes una interfaz muy similar a esta dice graphic compresor crossover etcétera de funciones de momento ahí no le vamos a mover nada nos vamos a ir a donde dice wizard o asistente luego vamos a dar clic a la segunda opción que dice run setup wizard y luego a la primera que dice run all setup vamos a seleccionar la opción de new settings porque vamos a configurar de cero lo que es este aparato por supuesto podemos precargar ya lo que son los sets que vienen configurados pero pues que chiste no o sea aquí lo importante pues es enseñarles a ustedes pues como usar el PA2 con bocinas que pues son de marcas al azar que no vienen ya preguardadas en el PA2 ¿sale? lo que nos sale aquí en la pantalla es select input configuration ya sea que tengamos un sistema mono o un sistema en estéreo en este caso pues estamos pensando en un sistema estéreo ¿sale? entonces le damos en estéreo luego nos pregunta que como queremos la ecualización que si esté linkada o que si sea dual mono yo le sugiero en este punto pues probar con dual mono pero pues ahora sí que de momento pues denle aquí donde dice estéreo linkeado ahora nos va a empezar a preguntar pues ¿qué bocinas tenemos? dice Víctor de todas las marcas que tenemos acá y todos los modelos que tenemos acá ¿cuál tienes? nosotros siempre vamos a seleccionar la opción que dice no listado luego nos pregunta dice seleccione el altavoz principal ¿cómo trabaja? nos pregunta si es pasivo o si es a dos vías activas en este punto si bien recuerdan ustedes conectamos de el PA2 tres cables que van repartidos hacia tres diferentes amplificadores uno de graves uno de medios y uno de agudos a ese tipo de sistemas se les conoce como sistemas de vías activas pero por cosas del destino la gente normalmente les dice sistemas pasivos lo cual es un error pero bueno eso ahora no importa ustedes van a seleccionar el que dice two way que significa dos vías activas en este caso sería la vía de medio la vía de agudo para que podamos hacer los cortes independientes y aparte pues nos va a preguntar que si estamos utilizando subs entonces le decimos que sí y con esto ya haríamos las tres vías la vía de graves la vía de medios y la vía de agudos ¿qué pasa? si le ponemos que es pasivo lo que va a pasar es que ese speaker nos va a trabajar como una sola vía con lo que no podríamos filtrar el agudo o sea saldría rango completo para medios y agudos en una sola salida no sé si me doy a entender en ese punto ahí cuando son pasivos es cuando tiene dentro la caja lo que es un crossover pasivo que viene siendo un filtro a veces analógico a veces electrónico que bueno está dentro y a la caja en vez de meterle dos cables pues le meten solamente uno con los polos positivo y negativo bueno pues nuevamente les aparece que seleccionen el tipo de sub que tienen marca modelo ustedes siempre seleccionen el no listado ahora les pregunta que como quieren lo que es la configuración del sub si lo quieren en mono o en estéreo normalmente los subs siempre se trabajan en mono porque no hay frecuencias que panear un sistema en estéreo es cuando tenemos sonidos que son más importantes del lado izquierdo y sonidos más importantes del lado derecho sonando en conjunto pues es que gusta tanto porque tenemos lo vívido de ahí pero en el caso de los graves es difícil panearlos o a lo mejor no tendría sentido panear los sonidos graves entonces por eso yo siempre le selecciono en mono pero bueno que si ustedes le ponen en estéreo no pasa absolutamente nada igual es una configuración completamente válida ahora el PA2 le va a preguntar a ustedes respecto a los amplificadores que amplificador estás usando siempre van a poner el no listado y pues esto se los pregunta tres veces porque son tres salidas o sea se hace tres amplificadores entonces hecho esto le van a decir que si quieren aplicar los cambios le ponen al yes se empiezan a aplicar lo que son los cambios y le vamos a dar al continue y bueno ahora nos vamos a ir a la casita esta que está acá y aparecen todas las opciones que puede hacer que puede ofrecer lo que es el PA2 nos vamos a ir a lo que es crossover que es realmente lo que la mayoría pide a gritos que como configurar nos aparece aquí una configuración por default por defecto esta configuración no es la más adecuada en muchos casos por eso siempre se tiene que cambiar si ustedes usan esta configuración pues pueden llegar a sentir como que no suenan rico las bocinas ¿sale? entonces para moverla le van a dar clic aquí en el candadito donde está el símbolo de abierto y le van a dar al ok ¿sale? entonces vamos a empezar a interactuar vamos a configurar primero lo que son los graves las bocinas de graves son estas las grandes las que tienen cono de 18 pulgadas las hay de 22 las hay de 15 pulgadas y algunos extremos las trabajan de 12 de 12 pulgadas lo común es trabajarlas de 18 ¿sale? entonces con estas vamos a trabajar en nuestra tableta vamos a presionar lows ahora acá nos aparece nuestra gráfica nos dice 35.5 hertz y 100 hertz por defecto ahí el tema de los hertz está bien digamos que ahí pudiéramos no moverle nada porque lo que son los gauss precisamente eso reproducen de 40 hertz a creo un kilohertz pero bueno a mí me interesa que reproduzcan grave no que reproduzcan medio entonces lo que vamos a hacer es moverle aquí donde dice 35.hertz vamos a moverle a 40 no quiero que bajen tanto así como que digas 35 hertz habrá gente que sí le guste habrá gente que no le guste en mi caso no es tanto como por gusto sino porque pues no quiero forzar ahí la bocina con una frecuencia que pues le cuesta sacarla hay bocinas que sin problema sacan 30 hertz pero pues en este caso las reproduce pero no también sale entonces yo le voy a poner ahí en 40 y que a partir de los 40 atenúe los volúmenes la señal como ustedes quieran decirle y bueno luego aparece low pass nosotros movimos el high pass ahora vamos a mover el low pass y acá está por defecto a 100 hertz yo el corte que le aplico a las estas bocinas de grave es 110 hertz ¿por qué? porque tenemos una bocina que es frontal entonces le puedo sacar un poquito más de sonidos puedo aprovechar un poquito más de esto y a estas pues no mandarles tanto bajo no mandarles tanto grave hay quienes cortan a 70 a 80 hertz y esto está de 80 hertz en adelante y trabaja precioso pero depende mucho del tipo de cajón que ustedes tengan del tipo de bocina que ustedes tengan no a todos les va el mismo corte por lo que es importante siempre pues saber las especificaciones de la bocina y cuando nosotros estamos haciendo equipos hechizos como por ejemplo este que es hechizo hecho por mí pues acá lo importante es conocer la frecuencia de resonancia de las bocinas y de los cajones para que puedan a partir de los componentes sonar lo mejor posible si los componentes están mal elegidos pues no se sacará el máximo provecho a los mismos entonces necesitamos estudiar los componentes para sacarle mejor provecho entonces si ya sé que mi bocina tiene tal respuesta de frecuencia si ya sé que el cajón responde así bueno pues ya sé más o menos que puede reproducir y bueno pues eso de la información técnica la mayoría de los fabricantes serios te da una hoja que dice Víctor tu bocina reproduce de 60 Hz a 5 kHz hay una gráfica que te dice mira hay una caída en 4 kHz pero vuelve a subir tantito yo que sé y la frecuencia de resonancia también es otra cosa que te llegan a dar los fabricantes serios bueno teniendo en cuenta eso pues es como hacemos lo que es el corte de crossover yo por mi lado pues les voy a dar ustedes la receta mágica de cocina pues para hacerlo de una manera casi cuasi ideal para todos los equipos que bueno siempre puede haber una discrepancia por el tema del tipo de cajón que tengan ¿sale? entonces aquí donde dice Hz yo lo voy a mandar a 110 Hz pero ustedes pueden mandarlo a 100 Hz les parece si prueban ahí y me cuentan como les va entonces el grave va ahí y ahora en la parte de abajo tenemos algo que se llama polaridad dice normal o invertido lo van a dejar en normal y después dice tipo tipo de filtro lo sabemos del tipo Buderburg y los tipo Lincoln-Riley los filtros cumplen básicamente ciertas características que igual dependiendo de lo que queremos es el beneficio que nos puede dar o la perjudicación que nos pueden llegar a dar para no meternos en problemas siempre 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 se recomienda trabajar con filtros Lincoln-Riley de 24 dB por octava o mejor conocido como el filtro de cuarto orden ese siempre se recomienda porque ese está presente en todos los equipos análogos si nosotros compramos un crossover de una buena marca pues ese es el tipo de filtro que maneja con excepción de la frecuencia de entrada de lo que son los graves me explico hay que ponerle Lincoln-Riley a todo a todo porque tenemos que utilizar el mismo filtro siempre pero lo que son el tema de los graves las primeras frecuencias que es 20 hertz 30 hertz 40 hertz esas frecuencias que son las más bajas normalmente siempre se pone un Buderwork de 6 decibeles por octava esta regla no la impongo yo esta regla viene en cualquier equipo análogo que ustedes compran yo por ahí conozco sonidos que llevan muchos años y no se han querido cambiar a un DriveRack PA2 algo digital por el tema de que dicen es que no suena igual no si suena igual y suena mejor pero tú no lo sabes usar o sea seamos realistas y no hay pecado en no saber utilizarlo sencillamente pues esa experiencia es estudiar es echarle ganas entonces dicho esto pues lo que hay que hacer pues es aplicar el mismo tipo de filtro el mismo tipo de corte y veremos que el resultado pues puede ser igual o puede ser mejor dependiendo de las ambiciones de cada quien entonces quedaría así aplicamos primero un Buderwork de 6 decibeles por octava en caída y luego la caída superior del corte superior con la transición de grave a medio le vamos a ponerle Lincoln Israeli de 24 decibeles por octava luego son los medios nos lo señalan aquí como naranja nuevamente en la parte de filtros vamos a asignar la chamba vamos a asignar el jale que van a tener estas bocinas de acá sale estas bocinas están diseñadas para trabajar 80 hertz a 4 kilohertz por ahí más o menos poquito más poquito menos pero pues hay que repartir el trabajo a modo de que estas no saquen lo mismo que estas y estas no saquen lo mismo que esta y estas no saquen lo mismo que esta o sea no pueden ir por su lado entonces en ese entendido pues vamos a repartir el trabajo si al grave le aplicamos un low pass de 110 al high pass del mid le vamos a poner pues lógicamente 110 no le podemos poner otro número porque nos estaríamos tragando frecuencias estarían haciendo falta a la hora que quisiéramos hacer sonar bien el equipo de sonido entonces es 110 y como digo hay que averiguar que cosa es lo que reproducen las bocinas yo tengo unas FITAL PRO que llegan a 4 kilohertz y tengo estas crack que creo que le pegan a los 5 o ha de ser al revés no recuerdo entonces para saber para identificar qué cosa reproduce bien así una bocina en caso de que no cuenten con las especificaciones pues se pueden basar y apoyar en programas de predicción acústica como es el SMART el SMART pues es un software de medición muy caro por cierto pero que les ayuda a conocer los equipos en el lugar vaya saben qué cosa reproduce saben pues cómo viaja en el tiempo el sonido si va adelantado si va trazado etcétera de cosas importantes ahí si ustedes requieren una alineación una calibración profesional pues yo con gusto puedo ir a toda la república mexicana y con una módica cantidad pues les puedo dejar sonando lo que es su equipo o bien pero en el caso de que se conformen así con este video que estoy haciendo lo más sencillo posible pues no pasa nada igual igual van a sonar bien ahora del lado de low pass en mids vamos a asignar lo que es la chamba aquí nos tiene hecho un corte de 6,7 kilohertz vamos a reducir ese trabajo a 3.3 o 3.5 yo se lo sugiero ahí como receta de cocina mágica sale ahora aquí donde dice tipo vemos que dice buder word de 6 decibeles por octava este filtro cámbienlo y utilicen nuevamente el incus riley vamos a llevar ese orden y fíjense como la gráfica cambia en vez de tenerla muy abierta reproduciendo sonidos por acá y por allá ahora lo que tenemos es un trabajo más equilibrado va reproduciendo para lo que está hecha sale entonces con esto pues conseguimos una mejor fidelidad mejor sonido si siempre estamos repartiendo el trabajo pero si no lo repartimos pues cada quien va a hacer lo que quiere entonces el tema de los agudos se va a hacer igual igual que los medios acá donde dice filtros ponemos incus riley de 24 decibeles por octava por ambos lados y en este caso aquí en la gráfica verde pues vamos a poner 3.3 que fue el corte que hicimos para los medios entonces ahí ya están nuestros cortes de crossover perfectamente hechos del lado de low pass le vamos a dar salida completa opcionalmente ustedes pueden llegar a hacer un recorte para no forzar el transductor con cosas que no reproduce pero es completamente válido que lo dejen ahí a full en este caso el driver lo tengo aquí acá este este aquí escondidito es mi driver entonces el sistema está así grave medio medio driver y bala este sistema es de 4 vías pero a ustedes en esta ocasión les estoy enseñando a configurarlo a 3 3 3 vías de momento lo que es la bala ignórenla tache o arache no me la tomen para nada para nada en cuenta entonces pues básicamente así queda grave medio agudo el crossover está completamente configurado o no bueno la realidad es que no lo que es el tema de las balas y del driver es que normalmente se conectan al revés pero si no lo hicieron así pues no pasa nada simplemente se cambia la polaridad hay algo aquí que dice polarity y a lo que es high se la vamos a invertir le vamos a dar click y le damos invertir polaridad entonces queda así grave es normal medio es normal y high con la polaridad invertida entonces de ese modo pues ya están disparando el sonido si lo quieren ver así mejor tenemos ahí un mejor aprovechamiento de frecuencias ahora lo que toca pues es probar el sistema de sonido vamos a escucharlo para echar a andar la música pues tenemos que encender los amplificadores primeramente por supuesto así que encendemos drivers medios todos los amplificadores que encendamos siempre deben de ir a nivel cero nunca nunca con volumen evítense un accidente bueno ya que nos aseguramos procedemos a quitar lo que son los candados estos candados son importantes para prevenir accidentes en el caso de que le hayan dejado acá volumen y ya esté una rola sonando esto les puede llegar a salvar el equipo y los oídos entonces bueno quitan lo que son los candados y ahora sí echan a andar ustedes una canción que pues ustedes conozcan para hacer lo que es prueba de sonido lo que son los ingenieros pues normalmente se apalancan primero de pink noise pero acá pues háganlo con una canción ¿sale? aquí pues procedemos a subirle nivel de poco en poco acá tenemos lo que son los graves ahí ya está sonando procedemos a subirle un poquito al medio y procedemos a subirle al driver se está sonando ya ya tenemos ahí nuestro sistema de audio sonando ahí tiene aplicados los cortes de crossover sin ecualizador no tiene compresor limitador no tiene nada de maquillaje en audio solo el crossover ¿sale? ahí está sonando el driver medio y grave y bueno pues este es el equipo con el que contamos en sonido vampiro este llamajita pues ahorita está afuera es el que va a llevar lo que son las balas y por supuesto me apoyo de otro aparato como este pero ya utilizo yo un análogo pues para mandar la señal cortada lo que es bala ahorita en este video pues no no explicamos como a cuatro días pero si este video alcanza 50 mil reproducciones en un mes posiblemente le suba como configurarlo a cuatro días obviamente desde las dudas que salieran en este video para que así sea un video un poco más corto ahora como les dije aquí solo está configurado el crossover pero pues falta el maquillaje miren aquí tenemos el ecualizador de agudos básicamente es seleccionar la frecuencia que queremos resaltar o atenuar en este caso pues el driver que yo tengo es muy escandaloso a los 5 kilohertz entonces lo que voy a hacer pues es bajarle ahí tantito y con el ancho de banda pues selecciono si es esa frecuencia en específico o que se lleve todas las de al lado entonces por ahí y bajo así todas las frecuencias que quiero le doy al activar y este escucho como va el sonido en caso de que se les haga muy complicado este ecualizador por vía la vía de agudo la vía de med la vía de graves pueden utilizar un ecualizador más general aquí tenemos todas las frecuencias no es muy exacto pero le servirá entonces aquí tenemos los graves los medios y los agudos ya ustedes suben bajan dependiendo de como quieren que se oiga así que pues eso vamos a hacer el tema de las correcciones es que son subjetivas cuando estamos hablando de audio porque yo puedo tener un gusto él puede tener un gusto a uno le puede gustar que tenga un bajo muy pronunciado y a otro le puede gustar un audio pues que no tenga tanto retumbre así nomás al oído pues fue lo que hicimos aquí con estas cocinas y por supuesto este sistema lo ha hecho sonar mucho perdón ya tenemos aplicado lo que es el tema del ecualizador pero pues ahora hay que aplicar lo que es compresor y lo que es limitador para no hacerles un video difícil vamos a hacer esto entramos aquí donde dice compresor le damos acá a long donde dice over easy le ponemos por ahí un 5 y comenzamos a bajar esto de acuerdo según se escucha por lo que el oído es importante ¿sale? yo normalmente siempre lo ajusto así pero ya como digo es justo es justo y bueno vámonos con el limitador rápidamente porque ya está anocheciendo y que ya casi no se ve el limitador es por vía hay que limitar graves hay que limitar medios hay que limitar agudos de manera general yo hago esto por supuesto que de manera general podemos mover muchas más cosas más parámetros pero pues sí que ahí en ese caso necesitan un curso completo de audio es muy imposible aprender todo con un solo video lo he intentado lo he pensado de muchas formas y jamás he podido sacar un video definitivo pero seguiré en esa lucha para resumir los cursos de miles de pesos para dárselos a ustedes completamente gracias y bueno mis amigos hasta aquí el video por hoy espero que les haya servido estas indicaciones de cómo configurar a tres vías regálenme un like un comentario por favor y gracias y nos vemos en el siguiente video yo soy Víctor de Sonido Vampiro desde la ciudad de Puebla para todos y cada uno de ustedes adiós y nos vemos